Tienen que luchar en el Círculo de la Muerte. Adiós todos. Vamos a volver la próxima semana con el episodio del Círculo de la Muerte. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Te contaré la historia muy triste de recordar que trata de un negrito con cara angelical pero según memoria al aprender a hablar salió más del lenguado que un perico de arrabal Negrito Sandía, ya no digas picardía Negrito Sandía, o te acoso con tu tía Y mientras ella te va a agarrar en los cajones he de buscar una libreta para apuntar los garrotazos que te va a dar Con el palo que utiliza, el castigo te horroriza Y después de la paliza, me voy a morir de risa Negrito Sandía, ya no digas picardía Hoy ya verás Hoy ya verás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!